Bueno, entonces aquí toca editar esta... ¡Suscríbete! 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 Ok, los witros que se quiera por lo que sea. Fly a Tokio si quieres Ha ha, I just may do that. Good work. Now it is my turn. Can you see? Terrible chaos. Even the roof is slowly. Me, that roof. That is your will. There are buildings around. Smaller ones. Use them to come down. You can allow the system to come down. Hello? Where are you? Leave Arasaka in this damn fuck. Toca, toca, escala, toca, escala, 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 escala. Let's go. Surrender! ¿Se está o? Ah ya ¡Suscríbete al canal! ¿Pero qué pasa? ¿Por qué? ¿No dispara? No sé qué pasa Ah, lo identifico ¡Claro! ¡Claro! ¿Qué? ¡Excelente trabajo, B! Ok, ahora, ahora Me funcionaron las armas por el momento ¿Cierto? Sí Así ¿Qué? 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 We met before By the stalls You stay out of trouble, ok? ¿Qué? ¿Qué? Si No Estoy de acuerdo ¡Gracias! 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 Just give me a pelle, I won't make it myself. Man, I don't have to do anything for you. You don't like it, find someone else. Fuck, not me. Please. What is work, you fucker. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! 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 ¿Qué sufre? ¿Qué pasa? ¡Suscríbete! Mmm ah no samas platformes stop here close to the emergency is it we will use when always done from these points you will have a clear view of the parade but the snipers will see things even better if they notice you BAM No, no. en persona esta es la mejora oda oda es un hombre de honor Él no debería levantar su mano contra mí. Quizás. Están poniendo a Hanako por sorpresa. Ah, tienes un punto. Instintos y el reflexo se salen en estos momentos. Entonces... Entonces solo puedo esperarte que aún no me sigo más rápido que él. Están seguros, Goro. Vamos a ver como nos va a ir. Vamos a empezar. Você tem que ir antes de chegar a todos os snipers. Antes de chegar a Hanago-sama. Estimulado. 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 Está bonita. Está uma correnterente. Ele está quase escutando. Ele assistira ao escutado, não ¡Suscríbete al canal! 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 No, 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 no. No, 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 no. Carajo, no puede ser. Don't rush. I need you alive, not the corpse below. I need you alive. 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 Just a few feet more and it is yours. I need you alive. I need you alive. I need you alive. I need you alive. Yeah, exactly. I need you alive. 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 You're only making it work for yourself. Come out. Kill or be killed. Come on out. You're not in trouble. You're not in trouble. You're not in trouble. You're not in trouble. ¡Gracias! ¡SUSCRIBETE! You're only makin' it worse for yourself, come out. Come on out, you're not in trouble. ¡Suscríbete al canal! 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 Es que me estaba trabando la pistola Tiene un glitch Sí, solo es así No te preocupes Yo necesito tu enemigo No la cárcel No la cárcel ¡Suscríbete! 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 ¡Ecido y subscę! Están detalles porcionen Segujan la detrás. ¡Suscríbete! ¡ Griff когда lo youtube! ¡Oh no! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¿Has escuchado? ¿Has escuchado algo? ¡Nos vamos a ir! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! mathyo ¡Go, go, go! ¡Pero! ¡Suscríbete! 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 a tu arrival. Watch out for the floor, Jets. Unless you tend to get cooked, I will keep my head low. If you need to get cooked, if you're ready to go over, Do you need to go over there? Do you need to open it? Yes, I need to open it. you can open it again. ¡Suscríbete! ¿Pero qué es lo que pasa? ¿Por qué no? Ahí está, está dándose esto, ¿qué pasa? Eh... Ah, me ha quitado el crafting ¡Gracias! ¡Suscríbete! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No está en problemas! ¡Vamos! ah, toco a la mano oh 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!